En breve, Yajaira Plasencia, en breve, Nicola Porchela. Y te pregunto a ti, querida Yajaira, linda, ¿quién te parece más guapo, tú que dices la verdad? ¿Nicola Porchela u Austin Palau? Dímelo, tío. ¿Quién me parece más guapo? Nicola u Austin. Con el amor de Dios. Los dos son muy lindos. No, no, tienes que votar. Pero... No, los dos, los dos. Vamos a hacer una cosa, piénsalo y la respuesta... Escúchame, me están haciendo pasar la vergüenza de mi vida al compararme con Austin. O sea, estoy pasando la vergüenza de mi vida, de verdad, de verdad. Austin Palau, según Nicola Porchela, es un pulpito, un aprendiz de bello. Escúchame, yo te voy a explicar algo, perrondón, escucha tú. Tú has dicho que, este, Carloncho, ¿qué ha ganado Austin? No, ha ganado Mister Primavera, Verano, Otoño, Invierno, El Galán de Estrellas, Cuerpo Perfecto. O sea, ha ganado todo. ¿Tú te acuerdas, cuando yo estaba acá, que él ni siquiera entraba a la tabla? O sea, ni siquiera entró al top 3, P. Perdónen, Nicola, perdóname, Carloncho, pero ahí no vas a poder decir nada. Él tiene razón. Es verdad. Que Nicola Porchela ha sido, señores, la pepa más bonita de la televisión 2017. Bueno, ¿para qué te digo que no? Sí, sí. 2018 también. 2018 también, señores. Sí. Dos años consecutivos. Es verdad. Mientras Hosti Palao vendía cohetes elegidos. Es verdad, es verdad, es verdad. Nicola, vendía chispitas mariposas. El que mucho critica es porque algo de él le pica. No, Majo. Qué desatada. Vamos a hacer una cosa. Qué desatinada, Majo. Bienven, Yajaira Plasencia, Nicola Porchela, pero antes tenemos un mensaje para toda la familia. Ahora sí, Yajaira Plasencia, el tiempo ha pasado, has tenido todo el tiempo en el mundo para meditar. Por favor. Para que puedas escoger al pepón de la televisión peruana. ¿Será acaso el gran Nicola Porchela rey de reyes o será Hosti Palao el principito? Pero para que lo pienses mejor, escucha. A ver, a ver, ¿qué vas a hacer? He sacado de archivo un cortadito cuando Nicola fue 2016, 2017. Ahí están todos los triunfos de Nicola Porchela. Con eso, Yajaira, no tiene duda. Ponlo, 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 ponlo. Flash informativo. Vamos a verlo. Les voy a comentar, Nicola Porchela, 575 votos. ¡A la mierda! El ganador el día de hoy, obviamente, es el Mr. Primavera de En Boca de Todos, Nicola Porchela. ¿Has visto a alguien muy apasionado defendiendo algo que ya tiene? El ganador es Nicola Porchela. ¡Nicola Porchela! Mantiene su título. ¡Repriete su título, Mr. Primavera de En Boca de Todos. Mantiene la banda. ¡Nicola, venga para acá y siéntese, ya que usted retiene la corona del Mr. Primavera 2018! Ahí está, señoras y señores. Así que, Yajaira Plasencia, creo que el tiempo es más que suficiente. ¿A quién le das tu voto? ¿A Nicola Porchela o a Austin Palau? Dilo ahora en 3, 2, 1. Ya, pues, si Nicola ha ganado dos veces, Nicola, pues. ¡Eso, listo! Por eso, Yajaira, la mejor salsera del Perú del mundo entero. No hay más, no hay más. Yajaira, pero Austin ganó 2019. Ya, pero Maju, ya está, ya votó, ya votó. Lo que pasa es que mi majito es la presidenta del club de fans de Austin Palau. Ya, pero ya votó.